Saludos a todas las personas que se están conectando y estas son las visiones que tenemos ahorita, ok? Del cine de ficheras, atención para el cine de ficheras, lo que veo de luto el cine de ficheras, veo de luto el cine de las ficheras porque un icono puede estar teniendo problemas en cuestión de salud. Especulando mucho sobre su salud y hay quienes incluso casi casi ya le están diciendo que lo están esperando con los brazos abiertos allá en el cielo y entonces mandó un comunicado desde Monterrey, Nuevo León y dice a quien corresponda por la presente me veo en la necesidad de hacer una pertinente aclaración con respecto a diversos medios de comunicación que han publicado que mi salud se ha visto afectada debido a un percance que tuve durante la realización de una entrevista en la ciudad de Monterrey donde a consecuencia de una caída derivó en una fractura de fémur derecho por lo que tuve que ser trasladado de emergencia a un conocido hospital donde voy a permanecer para que me sea realizado una serie de estudios y una cirugía pertinente. Espero que esto no resulte algo más grave de lo que aparenta. A través de mi oficina de prensa los tendré informados de los resultados.